Entre más te miro yo más me convenzo Que estando a tu lado me siento completo Eres esa fresca que va a mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante de aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas por volverte loca Llenarte de besos poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprarte el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado En mí para siempre Hermosa experiencia Vamos a ir a la divertida 1,2,3 Oh my god Oh my god You know that's the bird Laura es laura que me haces ¿Vocera otra? Otra otra ¿Vocera otra? ¿Vocera otra? ¿Vocera otra? ¿Vocera otra? ¿Vocera otra? Miren. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. He wasn't even ready. No, no. Go back. Quiero escuchar ganas y reproches Y que si falla lo me perdones Que si yo no estoy contigo es un frío la noche Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te agupas Que si mi la vida es algo diferente De falta de que se acuerde ¿Qué? 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 Dime que me quieres, dime que me amas Que si mi la vida no sirve de nada Dime que estoy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te agupas Que si mi la vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que si mi la vida no sirve de nada Dime que estoy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo Solo conmigo Solo conmigo Gracias.